Les quiero compartir una publicación que ayer seguramente no sólo a mí sino a muchos, muchos ecuatorianos que entiendo así lo expresaron, les leía como efecto de la respuesta a esta publicación les ha golpeado, les ha golpeado el corazón y les ha golpeado también la memoria como pasó conmigo y así muchísimos, muchísimos ecuatorianos La cuenta de Twitter o de ex de María Fernanda Restrepo es Mi Corazón en Llambo que es el nombre del documental espectacular, excepcional, sensible documental que produjo María Fernanda en homenaje a la memoria de sus dos hermanos pero también en homenaje a la lucha y al sacrificio y a la entrega y a toda una vida de permanente búsqueda y de no rendirse, de Pedro Restrepo Él entregó su vida a buscar a sus dos hijos desaparecidos en manos de la policía un mes de enero de 1988 y hoy Pedro, que además es lo único que le queda a María Fernanda porque su madre también murió y sus dos hermanos están desaparecidos desde hace 36 años en manos de agentes del Estado, es lo único que le queda a María Fernanda y ayer ella publicó en Twitter el siguiente post El crimen de Santiago y Andrés y su ausencia se siente hasta ahora en estos momentos en que cuido sola y hace énfasis sola a mi padre de una insuficiencia respiratoria crónica y parálisis diafragmático y total de cuerpo mi padre lleva dos años dentro de un hospital del IES y merece que los mismos cuidados los tenga en casa el IES cubría hace un par de años estos pacientes de alta complejidad a través de un prestador externo Linde el servicio dejó de brindarse solo el ISPOL que es la seguridad social de la policía cubre este tipo de pacientes en casa vaya cosas de la vida justamente el ISPOL cubre este tipo de pacientes en casa la policía nacional arrebató la vida entera a mi padre su tranquilidad y su salud física y anímica dice María Fernanda resulta un deber moral que la misma policía le dé un final al menos digno en casa no devolvieron los cuerpos de Santiago y Andrés al menos mi padre merece ser atendido y morir en casa no encerrado en un hospital y etiqueta a varias cuentas entre ellas la del presidente Daniel Novoa la de la presidencia de la república del ministerio de gobierno y de varios medios de comunicación entre ellos también por supuesto Radio Pichincha que siempre ha sido una casa de puertas absolutamente abiertas incondicionales para Pedro Restrepo con quien hemos tenido la oportunidad en varios espacios no solo en este de poder conversar con él y por supuesto también con María Fernanda que si nos está escuchando de paso le mando un fuerte abrazo y el cariño no solo de mi parte sino de parte de todos ustedes que me imagino también sentirán como suyo el profundo dolor que en este momento debe sentir María Fernanda y que desde luego lo sentimos todos quienes tratamos de tener en la memoria estos episodios de la historia que son heridas que no se cierran y que son heridas que de vez en cuando como ahora por ejemplo que María Fernanda ha compartido esta publicación vuelven nuevamente a a doler finalmente son heridas que este país insisto no van a cerrar nunca y menos van a cerrar si es que este tipo de publicaciones por un lado no son escuchadas y por eso es tan importante que María Fernanda en esta publicación haya etiquetado a las cuentas de Novoa de la presidencia de la república de la misma institución de la seguridad social de la policía como el ISPOL para llamar su atención esperamos y desde acá también hacemos un llamado apelando a la sensibilidad de quienes están al frente de estas instituciones que están en capacidad de tomar una decisión para hacer lo que pide María Fernanda que se haga con su padre que es devolverle una pizca muy chiquitita de lo que le arrebataron y sobre lo cual nunca tuvieron la valentía siquiera de decirle la verdad de decir que hicieron con esos dos niños que hicieron con esos dos jóvenes que hicieron con esos dos seres humanos a quienes simplemente los borraron del mapa nunca le dieron esa paz esa tranquilidad a don Pedro Restrepo de saber cuál fue el paradero final de sus dos hijos de Santiago y Andrés ahora la policía y el propio estado están en capacidad insisto una vez más de devolverle una pizca de lo que le arrebataron a un hombre que le quitaron la tranquilidad de por vida y que indudablemente como representa para María Fernanda su hija creo yo para todos los ecuatorianos sin ser de nacimiento él un ecuatoriano más de nacionalidad colombiana don Pedro un ejemplo de lo que es la perseverancia y la lucha que para muchos seguramente habrá sido una causa absolutamente perdida porque nunca consiguió saber la verdad sobre lo que estos agentes criminales y cobardes de la policía nacional le hicieron a sus dos hijos jugaron con sus sentimientos jugaron con su calma jugaron con su tranquilidad y por supuesto la de toda la familia porque la muerte de Luz Helena Arismendi también fue una muerte trágica y hoy están en capacidad de darle por lo menos en los últimos días de su vida en lo que le queda todavía don Pedro que ojalá eso sea mucho pero los años pasan y los años por supuesto no pasan en vano van dejando huesas y en este caso unas huesas bastante duras que las eran la vida que las eran el alma pero están en capacidad de hacer algo y lo que pide María Fernanda me parece a mí que para las capacidades que tiene la policía y que tiene el estado ecuatoriano son cosas muy sencillas que Pedro Restrepo pueda ser atendido médicamente dignamente en su casa a esa casa a la que nunca regresaron Santiago y Andrés y que pueda morir tranquilo en su hogar en su cama con el calor de su hija de su nieto y que en algo muy chiquito al menos muy pequeño el estado ecuatoriano pueda seguir reparando lo que le provocó todo el daño que le provocó y estas son heridas que tampoco cierran cuando hay gente desalmada deshumanizada que a la par del reclamo o del pedido pedido más que reclamo del pedido que hace María Fernanda de que su padre pueda ser atendido en casa empiezan a recordar el famoso monto de la reparación económica que le dio el estado a don Pedro hace 26 años ya y como y es lamentable no tener que ver a María Fernanda respondiendo una cantidad de insinuaciones muchas de ellas por supuesto falsas con respecto de el monto primero que eso es un tema que a nosotros que nos importa por un lado pero por otro tener que estar dando explicaciones de que incluso parte de esos recursos económicos que destinó el estado a la familia rastrepo se los perdió en la crisis bancaria de finales de siglo pasado inicios del nuevo siglo es increíble tener que ver a María Fernanda rastrepo aparte de lidiar con los cuidados de salud de su padre con una cantidad de gente deshumanizada en redes sociales que cuestiona el hecho de que y que hicieron con la plata que les dio el estado porque no pusieron un negocio que no sé qué que no sé cuánto cuando estamos hablando de un hombre al que le quitaron sus dos hijos que nunca más volvieron a casa que le destruyeron su familia su vida su proyecto vital y eso tampoco ayuda a que se cierren estas heridas que hay personas que reduzcan este asunto al monto de reparación entre comillas que entregó el estado a una familia que perdió a dos de sus seres queridos en circunstancias absolutamente oscuras opacas y negligentes por el comportamiento criminal de varios de los agentes del estado hacemos digamos en este caso propio el llamado que hace María Fernanda para que Lispol para que la presidencia de la república y para que el presidente Daniel Novoa atiendan la salud de don Pedro Restrepo y que sea atendido como el hombre se merece yo quería compartirles esto porque en serio que me me generó un profundo malestar durante un buen tramo de la jornada de ayer verle además en esas duras condiciones en las que se encuentra una persona que que siempre y a pesar de las circunstancias que le tocó vivir demostró una vitalidad y una lucha infatigable incansable finalmente el cuerpo es también una máquina que que se cansa que se agota y hoy esa máquina de lucha de perseverancia que era Pedro Restrepo está atravesando una situación muy crítica y me pareció oportuno compartir este sentimiento con ustedes y por supuesto desde esta vitrina también que es un privilegio estar acá con ustedes y poder llegar a muchas personas que ese mensaje también les llegue a Carondelet les llegue a la Policía Nacional y ponga a prueba también su nivel de humanidad de solidaridad de sensibilidad ver que tan empáticos pueden ser en esta situación reitero nuevamente mi abrazo y mi profunda solidaridad con María Fernanda y con su padre en estos momentos tan duros en otros temas ayer fue noticia que la judicatura ha declarado la nulidad insanable parcial al concurso para elegir nuevos jueces de la corte nacional y esto es lamentable porque es más de lo mismo en este país todavía no terminamos de digerir o superar porque además este es un cuento es una novela que no se acaba porque ahora hay otro ingrediente el asunto relacionado con el concurso para elegir fiscal que empezó con todo el revuelo que ocasionó el hecho de que un consejero Augusto Verduga que tiene una clara postura política pública postura política presentara un borrador de reglamento para elegir fiscal eso generó críticas de otros sectores empezando por este señor guarderas que empezó a utilizar una serie de adjetivos y señalamientos que se van convirtiendo ya en parte del escenario político cotidiano esto de lanzar acusaciones sin pruebas y a partir de ahí problemas elección del fiscal en este país es un proceso cuestionado es un proceso que no va a escapar a la polémica es un proceso al que le quedan todavía ocho meses y que vamos a ver si es que esos ocho meses son suficientes y que ya ha generado una cantidad de comentarios de reflexiones de análisis y por supuesto también de confrontaciones y a eso se suma un proceso que también venía siendo cuestionado desde hace mucho tiempo atrás y que le tiene al país con la Corte Nacional de Justicia que es el más alto organismo judicial de este país incompleto no escapamos de la disputa y de la pugna del ejecutivo contra la asamblea y estamos metidos en otro tema que genera polémica el concurso de jueces el polémico concurso recibió observaciones por la firma de un contrato para hacer las pruebas de confianza quedó sin efecto la aprobación del informe de la base de la fase de confianza el pleno del consejo de la judicatura resolvió la noche de este lunes 26 de agosto declarar la nulidad insanable parcial al concurso de jueces y con jueces de la Corte Nacional de Justicia la resolución dejó sin efecto la aprobación del informe de la fase del examen de confianza y dispuso oficiar a la Contraloría General del Estado para que haga un examen especial a esta parte del proceso ahí están viendo ustedes el comunicado que emitió la judicatura la jornada de ayer la decisión adoptada de manera unánime por los miembros del pleno acoge las recomendaciones efectuadas por la Dirección General y las Direcciones Nacionales de Talento Humano Transparencia de Gestión Administrativa de Asesoría Jurídica y Escuela de la Función Judicial así como en aplicación del artículo 53 del Código Orgánico de la Función Judicial etcétera etcétera en consecuencia se dejó sin efecto la aprobación del informe de la fase del examen de confianza presente resolución un término de 15 días para que la Dirección de Talento Humano realice los cambios administrativos y normativos la implementación de una nueva metodología y demás instrumentos que permitan retomar el concurso así como la modificación del cronograma general escuchemos lo que dijo el titular del Consejo de la Judicatura Mario Godoy el Consejo de la Judicatura tomó una decisión fundamental para garantizar la justicia en nuestro país hemos declarado una nulidad parcial insanable del concurso público de oposición y méritos para la selección y designación de jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia desde la fase del examen de confianza esta decisión la hemos adoptado en concordancia con las recomendaciones de la Dirección General y las Direcciones Nacionales de Talento Humano Transparencia de Gestión Administrativa Asesoría Jurídica y la Escuela de la Función Judicial en consecuencia se dejó sin efecto la aprobación del informe de la fase del examen de confianza a partir de la fecha de esta resolución se otorgará un término de 15 días para que la Dirección de Talento Humano realice los cambios administrativos y normativos la implementación de una nueva metodología y demás instrumentos que permitan retomar el concurso así como la modificación del cronograma general el Consejo de la Judicatura reafirma su compromiso con la transparencia independencia e imparcialidad nuestra responsabilidad es garantizar que los procesos de selección sean justos y seguros para todos estamos aquí para proteger los principios de justicia y equidad en nuestro país así como debería ocurrir con el caso del nuevo o nueva fiscal general del estado lo único que se espera en este de la Judicatura y en el otro del Consejo de Participación es que quienes son miembros de estos cuerpos colegiados se pongan de acuerdo para llevar adelante procesos que escapen de cualquier tipo de vicio de ilegalidad o de opacidad y que le garanticen al país el poder llevar adelante un proceso que sea lo suficientemente transparente como para que los ciudadanos en general puedan poco a poco porque no va a ser una cosa de golpe ir recuperando la confianza en instituciones que están tan venidas a menos y tan golpeadas como es en efecto y en este caso específico el sistema judicial y la justicia en nuestro país confiamos también y yo confío obviamente en que los y las mejores ecuatorianos y ecuatorianas se postulen para alcanzar la nominación y el nombramiento de jueces y de juezas porque está clarísimo también de que hace mucho y se viene hablando esto hace algunos meses sobre lo fácil que le ha resultado al crimen organizado permear en las instituciones públicas lo hemos venido hablando con respecto de lo que pasó en la policía nacional ahora no escapa el ejército ayer escuchaba un reporte de prensa del medio digital La Posta que señalaba el testimonio de funcionarios públicos que aseguraban que la fuga de Fito ocurrida supuestamente a inicios de este año o finales del año pasado no hay certeza de que eso se concretó con la ayuda de miembros de las fuerzas armadas y yo no he escuchado todavía a nadie de la comandancia del ejército ni al ministro de defensa salir a desmentir esa afirmación pero eso es terrible ya que haya la información publicada en un reportaje de un medio de comunicación refiriendo a que Fito para lograr fugarse de la cárcel contó con ayuda de miembros del ejército ese ejército que dice que es el que ha logrado retomar el control de las cárceles ¿no? entonces está clarísimo que si el crimen organizado logró infiltrarse en la policía logró infiltrarse en las fuerzas armadas podría también por supuesto lograr que gente que le pueda ser útil salga calificada en estos procesos y concursos y este es un llamado en general a las autoridades que están al frente de la judicatura pero también a los ciudadanos y ciudadanas que ejercen el derecho que son abogados de profesión y que son patriotas y que son absolutamente conscientes de la situación y la realidad que enfrenta en este momento el país los mejores y las mejores tienen que ser parte de ese concurso y los mejores y las mejores abogados y abogadas de este país tienen que ser seleccionados para ser jueces de la república ahora todos los procedimientos insisto en este caso para seleccionar jueces como también para elegir nuevo fiscal deben contar con los más altos estándares con los más altos estándares para evitar que se infiltren personas que puedan resultar después incómodas o indeseables para un sistema que necesita sanarse y lo lamentable es que en el país vemos que las instituciones que están en permanente disputa ya la disputa no termina siendo simplemente por el control de determinadas organizaciones políticas sino también este otro ingrediente que hace que la situación se vuelva más compleja y más preocupante que ya no son sólo políticos los que están interesados en alterar y manipular esos concursos sino también determinadas organizaciones criminales y en el caso de la justicia creo que eso se vuelve mucho más evidente cuando volteamos a ver y vemos que en estos casos metástasis plaga purga y no sé qué han estado participando operadores judiciales al servicio de delincuentes y de narcotraficantes vamos a esperar obviamente a que todos esos procesos que ha llevado adelante la fiscalía lleguen a su fin y se determinen los niveles de responsabilidad pero está clarísimo que personajes que fueron muy influyentes dentro de la justicia dentro del sistema judicial eran operadores de delincuentes de la calaña de Norero el ejemplo más claro está en esta muchacha que era influencer comunicadora relacionista pública y logró tener un altísimo nivel de injerencia y de influencia dentro de las cortes en guayas mayra salazar y la pregunta que uno se hace ahí es eso ocurría únicamente en guayas que pasa con el resto de judicaturas del país en serio solo guayas era el problema no será que lo mismo pasa en pichincha no será que lo mismo pasa en cañar en azuay en otras judicaturas del país solo guayas era el problema que pasa en esmeraldas creo que son preguntas súper válidas y que claro por supuesto en este momento también en el consejo de la judicatura deben estar pensando justamente en en lo en el detalle para evitar que que esto ocurra en el oro claro Alexandra por supuesto en todas las provincias en las en las en las en las veintitres continentales y Galápagos me parece a mí que el asunto no se circunscribe únicamente a guayas o que hay que estigmatizar únicamente a guayas que solo los abogados de guayas o las cortes la corte las cortes de guayas son y estaban corrompidas no que pasa en las otras provincias del país en todo el país con respecto de eso y que tiene que sanearse toda la judicatura no únicamente la del guayas por supuesto yo coincido plenamente con con esa visión y en el cierre del comentario me van ustedes diciendo si ya si ya tenemos a los a los invitados conectados chicos me van cantando si es que ya tenemos a los a los invitados conectados si no para si no para cerrar con un temito adicional tienes el el video del ministro de gobierno del señor Arturo Félix vamos con ese y otro temita más que quería compartir vale un secretario de la asamblea de nuevo a tomarse las funciones que ni siquiera le competen no es que no va a acatar cuando él podrá hablar por todos los asambleístas él podrá hablar por los asambleístas de la bancada él podrá hablar por los asambleístas de Paco Cuti él podrá hablar por los asambleístas de INST él podrá hablar por los independientes creo que es el asambleístas 138 o el nuevo presidente de la asamblea pero esas no son sus funciones yo no espero que fuera un portavoz los portavoz son bienvenidos pero que digan las cosas como son puede ser que en la asamblea hay un presidente está el cal están las más últimas autoridades está el tren entonces él no puede venir a tomarse esas funciones sin el término y que hay que no lo que el presidente de la asamblea pues diga algo y no mande a alguien a que diga las cosas y él es el presidente y él ahora quiere tomar esa decisión de no acatar que lo diga él pero no mande este es un extracto de un video corto de una me imagino entrevista no sé que será del ministro de gobierno Arturo Félix Wong acompañado de un corto copy en la cuenta de twitter del ministerio de gobierno que dice cada funcionario debe cumplir su rol y funciones señaló el ministro de gobierno y se refiere a la nueva novela que ha desatado el gobierno nacional y que tiene que ver con el pronunciamiento que hiciera el secretario de la asamblea nacional alejandro muñoz la semana pasada al cierre de la semana anterior con respecto de la decisión de la asamblea de no acatar una decisión judicial con respecto de una acción planteada por Inés Dalarcón con respecto de el retiro de firmas para tres juicios políticos que habían sido presentados por ADN para tratar de bloquear o de empujar el tratamiento de otros juicios políticos que habían sido previamente anunciados por la bancada de la revolución ciudadana que eran coyunturales entonces esta es una nueva novela de esas novelas que le son útiles al gobierno para vivir del conflicto y para mantener a los ecuatorianos distraídos en la bronca política y para nuevamente utilizar una estrategia que ya es conocida por los ecuatorianos de desde el ejecutivo nuevamente estigmatizar o señalar a la asamblea como la asamblea obstruccionista la asamblea que boicotea la asamblea que bloquea etcétera y ahora se la han montado desde el gobierno en el caso del ministro Félix Wong en el caso de la ministra Palencia que ha ido también a la fiscalía a presentar una denuncia en contra del secretario de la asamblea como lo ha hecho Javier Jurado que hasta hace pocas semanas era correísta y ahora se ha declarado no boísta con esa facilidad que tienen por ejemplo los jugadores de fútbol de un año jugar en un equipo y al siguiente en otro y cambiarse de camiseta se la han montado contra el secretario de la asamblea nacional que no hizo otra cosa que anunciar o mencionar en una rueda de prensa la postura que había adoptado la asamblea nacional a través de los organismos que le competen el CAL que tiene un presidente dos vicepresidentes cuatro vocales en donde están representadas todas las bancadas que forman parte del parlamento y según lo explicó ayer pero fíjense ustedes del nivel de novela que ha desatado y armado el gobierno nacional quieren reducir al secretario general de la asamblea a una condición de un funcionario más y puede ser discutible por supuesto el hecho de que Kronfle no haya asumido la responsabilidad de ser él quien haga el anuncio pero está clarísimo también y esto lo decíamos en la entrevista que le hicimos al presidente Kronfle hace algunos días atrás de que a ratos para Kronfle siguen siendo muy importantes las relaciones personales amistosas e incluso hasta familiares que puede haber y esto pasa cuando las élites son las que gobiernan y el presidente Kronfle lo dijo varias veces él es muy amigo del presidente Novo y de su familia entonces acá me parece que todo parte de aquello de la intención de Kronfle de evadir una responsabilidad de no haber sido él quien hable a nombre de la asamblea nacional y trasladarle esa responsabilidad al secretario pero si el secretario contaba con la autorización y con el apoyo y el respaldo de Kronfle y del partido sociocristiano de la revolución ciudadana y entiendo que también de construye y otras bancadas yo no le veo el problema a que el secretario general de la asamblea haya hecho el anuncio que hizo y peor todavía que pretenda hoy el gobierno querer acusarle de haberse arrogado funciones o alguna cosa por el estilo con el único afán de profundizar la disputa política sobre un asunto que a todas luces y no porque esto me parezca a mí pero a todas luces es un tema estéril la ministra del interior en lugar de andar presentando denuncias en contra del secretario de la asamblea nacional debería estar atendiendo la seguridad de este país así de simple están ocupados de cualquier cosa menos de lo que tienen que ocuparse están atendiendo destinando gastando energías en asuntos absolutamente estériles mientras la inseguridad crece mientras la violencia crece y no para mientras el país sigue en lo mismo en lo que ha estado durante los últimos dos tres cuatro años dejen por un momento la disputa política la bronca política a un lado y ocúpense de lo que tienen que ocuparse insisto la ministra palencia en lugar de estar acudiendo a la fiscalía a denunciarle al secretario de la asamblea debería estar liderando los operativos y los controles de seguridad de este país no digo que ella vaya y se ponga al frente en Durán a enfrentarse con los lobos los chonequilers o los tiguerones o los choneros no no pero ella debe estar desde donde sea desde la comandancia desde el ECU desde su despacho pero debe estar liderando los operativos de seguridad pero no acudiendo en la fiscalía a alimentar la bronca política bronca política de la cual los ecuatorianos no comemos no vivimos no nos beneficiamos pero que a ustedes les interesa y mucho porque estamos en un año preelectoral y porque es evidente que varios personajes de este país y más todavía si son funcionarios del gobierno están interesados en alimentar y en fomentar la disputa política la pugna política porque creen además que así luciéndose con titulares y con los medios de comunicación como amplificadores de sus declaraciones van a ganar puntos con el presidente Novoa que es su candidato como lo que ha pasado con el ministro de defensa el señor Lofredo que en las últimas horas ha pedido no votar por asambleístas que frenen el trabajo de Mónica Palencia interfiriendo abiertamente en el tema electoral un ministro que además no tiene nada que ver con lo político el de defensa y esto cuando el tribunal contencioso electoral ha señalado claramente que los servidores públicos están impedidos de hacer proselitismo político y eso impide por supuesto que ministros como el señor Lofredo hagan declaraciones como esta no premies con tu voto a quienes tradicionalmente han legislado a favor de los criminales y en contra de los ciudadanos de bien no premies con tu voto a quienes obstaculizan el trabajo de fuerzas armadas y policía nacional no premies con tu voto a quienes obstaculizan el trabajo de nuestra ministra del interior Mónica Palencia esas fueron las palabras del ministro de defensa en una rueda de prensa en Manta la pregunta es ¿qué va a hacer el tribunal contencioso electoral para impedir que funcionarios como en este caso el ministro de defensa haga este tipo de declaraciones tenemos esa declaración del ministro Lofredo ya lo he dicho antes y lo voy a volver a repetir los criminales le tienen miedo a dos cosas a una persecución eficaz del delito poder judicial jueces y fiscales y apenas más severas poder legislativo asambleístas en pocos meses el pueblo ecuatoriano va a tener la oportunidad de una vez más asistir a las urnas a expresar su voluntad y es un clamor popular el que hayan penas más severas para los delincuentes así que tenemos la oportunidad de dar nuestro voto a quienes sean representantes de esa voluntad popular no premies con tu voto a quienes tradicionalmente han legislado a favor de los criminales y en contra de los ciudadanos de bien no premies con tu voto a quienes obstaculizan el trabajo de fuerzas armadas y policía nacional no premies con tu voto a quienes obstaculizan el trabajo de nuestra ministra del interior Mónica Palencia a estar vigilantes y a darle el voto a quienes tienen a los que legislan por el bien común y no por el bien personal y con esto les doy las gracias y les cedo la palabra a nuestra valiente ministra del interior Mónica Palencia uno podría decir no premies con el voto a quienes prefieren poner por delante las fiestas los festejos los cocteles que la seguridad de los ecuatorianos no se van a olvidar ustedes aquel video y aquella declaración de la ministra Palencia que en plenas fiestas de Guayaquil cuando fue abordada por una periodista del medio digital La Defensa que le quería preguntar con respecto de lo relacionado con la seguridad o inseguridad en el país la ministra Palencia le dijo no, 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 no en este momento no estamos de festejo o ya nos vamos a olvidar que en los momentos más críticos que ha vivido este país la señora ha preferido estar en las despedidas de Roberto Isurieta en los cocteles en las invitaciones y ahora en la disputa política porque es ella la que presenta la denuncia en fiscalía en contra del secretario de la asamblea nacional y yo quiero repetirles además y hacer un llamado en este caso empecemos por el consejero guarderas que le encanta denunciar las campañas anticipadas por un lado y por otro el abuso de funcionarios públicos que desde su condición de tal hacen campañas electorales o participan en campañas electorales pidiendo el voto a favor de alguien o como en este caso en contra de alguien porque y es a partir justamente de la denuncia presentada por el consejero guarderas que le vamos a le vamos a estar pillando le vamos a estar viendo a ver cuándo acude al tribunal contencioso a presentar la denuncia contra el ministro de defensa es a partir de la denuncia de guarderas que el tribunal contencioso electoral recordó a los servidores públicos que están impedidos de hacer proselitismo político como este como el que ustedes acaban de ver el funcionario que inobserva esta ley puede ser sancionado por cometer una infracción electoral grave lo que acarrea una multa y el impedimento de ejercer cargos públicos pero siempre y cuando se presente una denuncia ante el tribunal contencioso electoral es decir no pueden actuar de oficio es lo que dicen necesitan que alguien presente una denuncia entonces vamos a estar pendientes de que el consejero guarderas acuda al tribunal contencioso a denunciar al ministro de defensa y lo otro es no politicen así de una manera tan grotesca un asunto tan sensible como el de la seguridad y más todavía instituciones que deberían estar absolutamente alejadas de eso de la disputa política las fuerzas armadas señor lofredo no politice a las fuerzas armadas y no contamine el trabajo que deberían hacer para garantizar la seguridad de los 18 millones de ecuatorianos indistintamente de si sean o no sean gobiernistas los ecuatorianos el trabajo que ustedes tienen que hacer debería ir enfocado al beneficio de los 18 millones de ciudadanos que hay en este país indistintamente de su identidad política pero debería partir por usted y no politizar una institución que debe estar alejada justamente de ese tipo de debates como son las fuerzas armadas